...porque una gran nube de polvo del Sahara, cargada de una densa cantidad de partículas, estará a partir de este jueves sobre el territorio. Esa situación nos pone de nuevo en tensión. Va a aumentar de paso el calor en la isla. Jean está con nosotros. Hola Jean, cuéntanos en detalle de todo esto. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. En las próximas 24 horas llegará República Dominicana, la nube de polvo del Sahara, que se encuentra en el Atlántico, ya haciendo contacto con las Antillas Menores. Y será mañana jueves cuando empiece a llegar en la tarde, justamente al este del territorio nacional, para quedarse con nosotros en República Dominicana, por lo menos hasta el lunes, con partículas muy densas, cubriendo gran parte del territorio nacional. Desde mañana comienza un periodo muy caluroso en República Dominicana, justamente porque las partículas de polvo del Sahara inciden, elevando la sensación calurosa en gran parte del país. Así también las alergias respiratorias estarán incrementándose y las lluvias estarán en disminución durante las próximas 24 a 48 horas y también hasta el fin de semana. Mientras tanto, sigue avanzando en el Golfo de México Laura, ahora como un huracán categoría 4. Este sistema atmosférico se ha intensificado porque está navegando en aguas muy calientes en el mismo Golfo de México y se espera que durante las próximas horas pueda hacer contacto con Luisiana o posiblemente muy cerca del noreste de Texas en Estados Unidos.